Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, bienvenidos. Estamos en un video más aquí en el canal. Y bueno, como siempre, pues bueno, les agradezco mucho que se hayan suscrito, que vean el canal, que le den manita arriba a los videos, que los compartan, eso también les agradezco mucho. Y bueno, vamos a hablar en este video, voy a hablar sobre Android, raro que hablo sobre Android y no muestre mi pantalla porque no estoy programando. Pero voy a hablar sobre Android, no voy a mostrar mi pantalla, pero voy a explicar un tema que por ahí me ha llegado, me llegó el año pasado bastante y lo tenía pendiente en mi lista. Y así que ya le puedo dar check de que ya todo bien, que es hablar sobre los flavors en Android, ¿ok? A lo mejor nunca se ha escuchado de esto, es normal, yo creo, yo escuché de ellos, bueno, no es cierto, yo me enteré de ellos una vez que tuve que hacer un proyecto, entregar un proyecto. Y dije, bueno, ¿cómo diablos puedo hacer esto, no? Me imaginé, pero eso fue más o menos en el año 2014, creo, 2015, no sé, ya tiene bastante. Y de ahí me di cuenta de algo muy padre, muy bonito y que la verdad a veces me preguntan cosas y digo, coño, pues es que no han buscado eso porque eso les ayudaría muchísimo, muchísima tarea en la cuestión de Android, que son los flavors como tal de Android, ¿ok? Lo pueden buscar como Android Flavors o, bueno, F-L-A-V-O, F-L-A-V-O-R-S, sí, flavors, o lo pueden buscar como Android Product Flavors, o sea, producto, flavors yo lo puedo traducir, bueno, yo entiendo mi traducción, que a lo mejor no es la mejor, como sabores, ¿ok? Entonces, sabores de productos, más o menos es como lo que yo entiendo, por ahí me corrige alguno si cree que hay alguna traducción o una palabra a lo mejor más puntual, pero yo flavors lo entiendo como sabores, o es lo que me enseñaron a mí, este, pero, y tiene un poco de sentido porque habla sobre, pues, de que un proyecto, una aplicación puede tener distintos sabores, es decir, como distintas caras, ¿no? A lo mejor podría ser Faces, no lo sé, pero el punto es que se llama Android Flavors esta parte. No es a veces lo ideal la explicación, porque creo que esa explicación es ideal, tengo que avanzar un poco para después darles una explicación ideal, pero creo que si lo quieren ver como alguien, o sea, a nivel de desarrollo de software, si alguien desarrolla con web, si alguien desarrolla, este, con backend, frontend, etc., o sea, cualquier punto de desarrollo de software general, yo creo que esto lo puede traducir a su trabajo del día al día, por ejemplo, al desarrollar en, ya sabemos, en producción, en test, en debug, por ejemplo, ¿no? O sea, en tener esos tipos de proyectos, cuando uno dice, bueno, lo voy a subir a producción, es porque ya lo estuviste trabajando aquí, ¿no? O dices, ahora voy a ponerlo en test, ¿no? Para que el test replica lo que tienes en producción, digamos, el ecosistema, ¿no? Entonces, sería algo así similar en Android. En Android directamente no vamos a estar trabajando, o bueno, sí vamos a estar trabajando, digamos, distintos, sí se pueden, pero el flavor como tal nos permite hacer un extra más, o sea, nos permite llevar esto todavía a un mejor nivel, creo, que es el de preparar las cosas para trabajar. El clásico ejemplo que te van a dar en todos lados, y todo el mundo, y creo que, bueno, se entiende un poco, porque es como muy popular, me imagino que alguna vez has descargado, por decir, ¿no? Una aplicación Duolingo, ¿no? Y tienes Duolingo, la versión gratis, y Duolingo, la versión de pago, ¿no? Técnicamente es la misma aplicación, ¿no? Las personas no hacen dos aplicaciones, eso me sorprendió una vez, porque hace un tiempo un estudiante me dijo, bueno, es que hice una aplicación de pago, hice la otra gratis, la subí, bla, 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 y yo dije, bueno, literal, hiciste una de pago y una de una gratis, y me dijo, sí, y yo le dije, bueno, es que a lo mejor puedes haber usado los flavors ahí, ¿no? Y qué es, entonces, y me decía, bueno, ¿y cómo? Bueno, ya investiga y busca un poco sobre eso, porque esa es la respuesta a tu problema, ¿no? Puedes invitarte a tener dos, tres, cuatro, cinco proyectos con configuraciones especiales, y normalmente dices, bueno, no, 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 es que la configuración que yo necesito, o lo que yo necesito tener, sí es completamente diferente, puedes tenerlo, o sea, con estos flavors puedes tú tener, por ejemplo, lo habitual sería la, lo decíamos, la versión gratis, con comerciales, con anuncios, y la versión de pago sin anuncios, ¿no? Los puedes quitar en dos patadas sin ningún problema, pero es como el ejemplo más burdo, más sencillo, ¿no? Pero hay ejemplos todavía donde se pueden configurar más cosas, en un momento te voy a comentar y te voy a decir cuáles son las cosas que podemos configurar, ¿no? Y que le podemos dar un eje a esto, pero en realidad, si usted, en la documentación en Google, si no me falla la memoria, en español, no vas a encontrar flavors o sabores, creo, lo que manejan ellos son variantes de compilación, es como la palabra correcta, por eso decía, flavors no es como la palabra mejor para eso, pero en inglés así lo vas a encontrar y es como vas a encontrar información, pero en español, en la documentación de Google, creo que lo venden como variantes de compilación, entonces tú puedes buscar sobre el tema de variantes de compilación y lo que vas a encontrar, pues es esto mismo, ¿no? Lo que te estoy comentando yo sobre flavors. ¿Cuáles son las variantes de compilación? Bueno, vas a poder, así lo importante, lo crucial, es que vas a poder generar reglas, reglas para tu proyecto y en base a esas reglas, pues vas a estar viendo distintas cosas, entonces puedes especificar, no sé, el nivel de la API, por ejemplo, o qué recursos van a estar disponibles y cuáles recursos no, por ejemplo, puede ser que tengas lo que digo, tu versión gratis, solo habilitas cinco módulos y con tu versión de pago habilitas todos, ¿no? Por decirlo, ¿no? Puedes tenerlos, no hay ningún problema y todo este son variantes de compilación, obviamente, tú trabajas en un proyecto y cuando generas este APK ya viene con esa configuración, el APK del sabor manzana, el APK del sabor pera, el APK del sabor mango, por decirlo, ¿no? Y entonces tú vas a ir entendiendo esto, entonces, o a veces muchos desarrollos, si lo quieres a lo mejor ver más como desarrollo de software, hay proyectos que te sirven para mostrar algo, tú quieres mostrar algo nada más, hay otros proyectos donde tú quieres interactuar, hay otros proyectos donde ya muestras el release, por ejemplo, como es y así puedes ir tú, ir acoplando estos tipos de compilaciones, podemos decirlo, ¿no? Entonces, o variantes de compilación. Ese es, digamos, el punto importante. Siempre nos vamos a apoyar, en este caso, con unos sufijos. En el Gradle vamos a configurar. Todo esto es gracias a Gradle. Esta es de las razones por las que primero sufriamos mucho con Gradle. Le decíamos cuando hubo el cambio, el clip separando el estudio y decíamos, ¿para qué diablos? Y yo creo que esta es una de las respuestas de para qué diablos se hizo. Es muy importante esta parte de los sufijos. Bueno, tú en tu Gradle entras y vas a tener que estar creando los sufijos y los elementos y las configuraciones para cada flavor, podemos decirlo, en este caso. Y lo importante aquí es que todo esto surge por Gradle. Entonces, todo esto no nos preocupamos porque Gradle lo va a hacer por nosotros. No tenemos que agregarle nada extra a nuestra aplicación. Solamente tenemos que configurar, en este caso, el manifesto. No voy a enseñar cómo hacerlo. Por ahí lo voy a colocar yo ya en mi curso de Android Studio que tenemos aquí en Android. Que ya sabemos, digo, hago el comercial. Ya llegamos a los 370 videos más o menos. Espero este año llegar a los 450. Pero échenle ganas también viéndolos. Si no, pues, ¿para qué los hago? ¿Qué cosas podemos configurar? Si no me falla la memoria, por ejemplo, cosas que me acuerdo que he configurado. Podemos configurar el mínimo de SDK, o sea, la versión del SDK que estamos utilizando. El TAR, bueno, no, el TAR y el SDK version. Podemos configurar el version code. Todas esas partes las podemos configurar sin ningún problema. La... ¿Qué otra cosa podemos configurar? Podemos tener, obviamente, la instrumentación, el test. Lo podemos hacer. Podemos personalizar los layouts. Podemos personalizar los strings. Podemos personalizar los menús. Si no me falla. Y, bueno, si sabemos que podemos personalizar todo eso, damos por hecho que también podemos personalizar los temas o los estilos. Entonces, se puede personalizar todo. Todo, todo, todo. Y sin ningún problema lo podemos estar haciendo. O sea, que no hay nada especial. A lo mejor que, digamos, esto no se puede. Porque, en realidad, lo que hacemos cuando estamos haciendo esto, trabajando con Android Studio y con el Gradle para los flavors. En este caso, lo que le vamos diciendo es con la configuración que dejamos en el Gradle, estamos generando distintas versiones de la aplicación sin tener que programar siete proyectos. Con un proyecto podemos generar siete versiones de la aplicación. A lo mejor una puede ser, por ejemplo, la gratis, como decíamos, otra de pago. Otra para las versiones de Android API 21 o sus menores. Otra para las APIs 25 y menores. Y los podemos ir diseñando sin mayor complicación. Entonces, esto de verdad le agrega algo muy interesante al desarrollo de aplicaciones Android. Porque no tenemos que estar rehaciendo proyectos o hacerlos cinco veces para tener nosotros el resultado final, que es lo que buscamos. Así que, bueno, te invito a que investigues un poco sobre esto de Android Flavors. Ojalá que te animes y que conozcas un poco más. Y, bueno, ya si por ahí alguien después hace el experimento, pues que nos diga cómo le fue. Al principio no se preocupen. Yo más adelante voy a, ya tengo apuntado también esta de cómo hacerlo en código. Es muy sencillo. No recuerdo haberlo hecho. Siempre tengo que revisar qué es lo que ya hice. Pues son muchos videos y luego no me acuerdo. Pero que yo me acuerde, no lo tengo, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer. Voy a hacer algunos, dos, tres ejemplos con esto. Y lo voy a sostener en nuestro curso de Android, que tiene, pues ya, les digo, casi 400 videos. Así que, por ahora, sería todo. Muchísimas gracias. Manita arriba, recuerden. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.